Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. En este vídeo vengo a explicaros cómo podéis quitaros muy fácilmente y en muy poco tiempo esa clásica sinusitis que tanto nos molesta mediante el uso de dos alimentos que estoy convencido que todos tenéis en casa. Me estoy refiriendo a la sal marina y al bicarbonato. Veréis que es súper sencillo de hacer y súper eficaz. Vais a quitaros o aliviaros al menos esa sensación desagradable de sinusitis en muy, muy poco tiempo. ¿De acuerdo? Pues no me rollo más, ya que os lo cuento. ¿Qué es la sinusitis? Pues en medicina, tanto animal como humana, todo lo que acabe en itis es una inflamación. Por lo tanto, una sinusitis es una inflamación de los senos nasales y paranasales, de los cartílagos pequeñines que tenemos tanto en la zona nasal como un poco ya más en la zona craneal. Estos cartílagos están recubiertos por una mucosa que con muchísima facilidad se nos inflama por diferentes causas. Cuando estamos resfriados por contaminantes glaseosos, humos, etcétera, etcétera. Y nos provocan esa sensación de estar continuamente cargados de nariz, expulsando a veces mocos sucios, etcétera. Esto es algo que afecta a muchísimas personas. En medicina humana le llaman rinocinusitis porque, como os digo, afecta a la nariz y a los senos que están un poquito más atrás. Me da igual como lo llaméis. De cualquier manera, el remedio que os voy a explicar va a ser tajante. Os va a aliviar en muy poco tiempo esa desagradable sensación de dificultad a la hora de respirar. Para aliviaros esta sinusitis utilizando el bicarbonato y la sal marina, podemos hacerlo de dos maneras. Y os las voy a explicar las dos porque vais a ver que son tremendamente sencillas. Una es mediante la vía inhalatoria y otra es mediante el lavado directamente con una solución de sal marina y bicarbonato. En ambos casos, lo que pretendemos con este remedio, y aquí abajo en la descripción os pondremos artículos científicos de universidades americanas, que es lo que más recomiendan para el tratamiento inicial de la sinusitis, hay causas de sinusitis que habrá que tratar posiblemente por vía quirúrgica. Pero de entrada, como no sabemos la causa, este tipo de remedio casero es o se ha demostrado ser el más eficaz. Y como os digo, podemos utilizarlo tanto vía inhalatoria como vía lavado intranasal. Para utilizar este remedio por vía inhalatoria necesitaremos, en primer lugar, 15 gramos de sal marina. Al mismo tiempo, 9 gramos de bicarbonato de sodio y 250 mililitros de agua. Como os voy a explicar ahora, veréis que va a tener que ser agua caliente. ¿Y cómo tenéis que hacer para prepararos esto? Pues es muy sencillo. Ponéis los 250 mililitros de agua a hervir y una vez empiece a hervir, tenéis que añadirle la sal marina. Veréis que se diluye fácilmente, dejar que hierva un minuto más y luego apagar el fuego. Y una vez que con el fuego está apagado, ya la dilución no hierva, es el momento en el que tenéis que añadir el bicarbonato. Notaréis que justo en el momento de añadir el bicarbonato, el humo que desprende esa agua tan caliente que tenéis en una olla, esto evidentemente hay que hacerlo, no lo he comentado, en una olla de acero o demás que podáis poner al fuego, pues ya simplemente se trata de que te arrimes e inhales ese humo rico en sales de bicarbonato y en sales marinas. Ambas te van a ayudar a que primero el moco se fluidifique, se elimine y por lo tanto la inflamación de senos disminuye en muy poco tiempo. Y luego tenemos la forma del lavado. Esta forma, si quieres, es un poquito más efectiva, ya que conseguimos o incrementamos el efecto antibacteriano que tiene, en este caso, en especial el bicarbonato. Aquí abajo en la descripción os pondremos un artículo donde distintos estudios americanos reconocen que es una de las diluciones más efectivas y más antisépticas para limpiar tanto la nariz, los cornetes nasales, como los senos nasales y paranasales, por lo tanto, que nos va a ayudar a reducir claramente las sinusitis. Prepararlo es tan sencillo como en el caso anterior. Se trata de que cojáis medio litro de agua, 14 gramos de sal marina y 8 gramos de bicarbonato de sodio. Vamos a hablar ahora de cómo tienes que preparar esta dilución para efectuar un lavado de senos, de senos nasales, que nos reducirá en muy poco tiempo la sinusitis. Se trata básicamente de que pongas medio litro de agua hervir, lo que te he comentado, y cuando esté hirviendo le añadas el bicarbonato y la sal. Dejes enfriar y luego, con cuidado, cuando el agua esté ya fría, es un agua muy salina, con sales de mar y con sales de bicarbonato, cojas la jeringa, la vayas cargando, te tapes un lado de la nariz y te lo vayas introduciendo. Inspires y esto hará que tus cornetes se vayan limpiando del exceso de moco que tienen. Y por lo tanto, primero, limpiarás del exceso de moco. En segundo lugar, el bicarbonato hará que la presencia de bacterias también desaparezca. Y, como el agua tiene un efecto limpiante, la inflamación de la zona se va a ver también paulatinamente reducida. Con lo cual, vas a notar enseguida que tras la aplicación de este remedio, vas a respirar muchísimo mejor, pero muchísimo mejor. Siempre y cuando, como te he dicho también al principio, la sinusitis no sea un problema de que requiera una cirugía. Pero en el 99% de los casos que no va a ser este, vas a ver que mejoras y mucho tu sintomatología respiratoria. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. ¡Chao!